Desde mi tierra tumba agua, píjalo viejo, vayas en el año, viva el paso, viva el Ecuador Y los que bailan con las almas también Y ya lo viejo, tierra querida, donde mi vida, y hoy te se va Y ya lo viejo, tierra querida, donde mi vida, y hoy te se va Eso, sí, sí, sí En ti nacieron, los hijos míos, tu tierra encierra, los puertos míos Píjalo viejo, dejarte nunca, dejarte nunca, nunca jamás 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 Muchas gracias Gracias Marco